Querido Antonio Ruiz y amigos de Sin Censura, namasté. Les saludo desde el Jardín de los Bostáis en el inicio de semana para hablar sobre esta noticia que conocíamos casi al fin de esta semana. Resulta ser que se ha descubierto lo que de alguna manera ya era un secreto a voces, que el presidente, el expresidente José López Portillo, tenía vínculos con la CIA. Así es, si hacemos caso de este documento desclasificado, se revela que el expresidente de México, José López Portillo, tenía vínculos con la CIA. Este documento se ha dado a conocer, aquí tenemos la información que consignan nuestros amigos de reporteros, los reporteros, y dice que según un documento desclasificado por los archivos nacionales de Estados Unidos, López Portillo fue colaborador de la Agencia Central de Inteligencia de 1976 a 1982. El exreportero del Washington Post, Jeffrey Morney, reveló parte de la información del documento desclasificado. En dicho reporte se menciona que el memorándum del 29 de noviembre de 1976, un funcionario de la CIA les dijo a sus colegas involucrados en la desclasificación de los archivos del mandatario estadounidense John F. Kennedy, que el presidente entrante de México tenía control de enlace, es decir, relaciones con la CIA, durante un número de años, y estaba informado sobre una operación conjunta de escuchas telefónicas de Estados Unidos y México, conocida como Lienvoy, que grabó en secreto, llamadas en decenas de líneas telefónicas de la capital mexicana. López Portillo, quien recién murió en 2004, ocupó los cargos de secretario de Hacienda de su amigo de infancia, Luis Echeverría, entre el 73 y el 75. Su papel como enlace con la CIA no había sido revelado hasta ahora. Lienvoy fue el nombre de la operación conjunta de escuchas telefónicas de Estados Unidos y México, en el cual habría participado este hombre, López Portillo. El antecesor de Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, amigo personal del jefe de la estación de la CIA, William Scott, Winston Scott, perdón, era conocido como Litempo II. El memorándum fue uno de los 422 registros gubernamentales previamente redactados con el asesinato de John F. Kennedy que se publicaron en cumplimiento del memorándum de diciembre de 2022 del presidente Biden sobre los archivos de John F. Kennedy. Bueno, ¿qué importancia tiene esta revelación? Bueno, básicamente, la primera reflexión que yo haría es que la verdad suele ser fruto del tiempo, ¿no? Ya sabemos que la verdad siempre termina por conocerse, y era sabido desde aquel entonces que el presidente, tanto Echeverría como López Portillo, pues eran presidentes que tenían vínculos. Yo recuerdo, aun siendo reportero, reunido alguna vez en la casa de Luis Echeverría, me acuerdo que alguna vez me contó que dentro de las variables que se tenían que tener en cuenta en un proceso de sucesión en México, estaban efectivamente tener en cuenta qué es lo que opinaba el pueblo. Es decir, el mandato de las urnas. En segundo lugar, pues, ¿qué opinaba el ejército? En tercer lugar, ¿qué opinaba el PRI? Que en aquel entonces era el presidente, y ¿qué opinaba el presidente en turno? Por supuesto, que él quien daba el dedazo. Pero, en opinión de Luis Echeverría, no se podía decidir el nombre del sucesor si antes no recibía, palabras suyas, la bendición de Washington. Cuando yo escuché estas palabras de Luis Echeverría, desde entonces me quedó claro que Luis Echeverría tenía contactos con la CIA, con Washington. Lo mismo que su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz, y después de Echeverría, José López Portillo. Qué interesante tiene este descubrimiento, que de alguna manera muchos sospechaban. Primero, que efectivamente, durante los gobiernos del PRI, estos tuvieron un estrecho vínculo con la CIA, con Washington. Y, ¿qué de bueno o qué de malo tuvo esta relación? Desde mi muy personal punto de vista, el hecho de que estos expresidentes de México hayan tenido relación con la CIA fue, en muchos sentidos, una relación bastante, bastante concupiscente, por no decir que antipatriota o traidora a la nación. Pero, fíjense ustedes, si uno analiza en el historial de la CIA quiénes han tenido relación con esa agencia de espionaje de Estados Unidos, uno tiene una larga lista de exjefes de Estado y de gobierno que tuvieron relaciones con la CIA siendo jefes de Estado y de gobierno. Uno de los primeros que se me ocurre es, ¿se acuerdan ustedes de, cómo le decían, a cara de piña al general Antonio Noriega, que fue agente de la CIA y después se convirtió en el hombre todopoderoso en Panamá. Bueno, el general Antonio Noriega terminó mal sus días con un golpe de Estado que impulsó a Estados Unidos porque el general Antonio Noriega se rebeló contra su patrón en Estados Unidos. Otro ejemplo, Saddam Hussein. Saddam Hussein también fue un activo de la CIA cuando Saddam Hussein le servía para mantener a raya al régimen iraní que a Estados Unidos nunca, nunca le ha gustado, siempre sin miscuido, con golpes de Estado para tratar de desestabilizar a Irán, a quien siempre han visto como un enemigo clasificado. Otro ejemplo, pues tenemos también los ejemplos de todos los dictadores que impuso Estados Unidos en América Central y qué decir del golpe de Estado contra Salvador Allende. ¿A dónde voy con estas, con esta relación de alianzas de la CIA? Que la CIA siempre protegía a lo suyo sin importar si estos fueran corruptos, criminales y los utilizaban y los desechaban hasta que dejaban de serles útiles. Un poco más de esto ocurrió en México. ¿Por qué creen que presidentes como Gustavo Díaz Ordaz actuó con la impunidad en los dramáticos hechos de Tlatelolco? ¿Y qué decir del presidente López Portillo, uno de los presidentes más frívolos, más ladrones, que fue yo creo que el paradigma de los excesos de la corrupción? ¿Qué decir de todos estos presidentes que de alguna manera mantuvieron una alianza con Washington? Una alianza desde mi punto de vista malsana, porque Washington les permitía hacer de todo a cambio de que estos presidentes fueran entreguistas, que no se rebelaran contra los destinos de Washington. Algo más de esto hemos tenido desde la presidencia de Vicente Fox, un expresidente de la Coca-Cola, que llegó a la presidencia de México con la visión de Estados Unidos y qué decir del caso de Felipe Calderón, que seguía rajatabla las instrucciones que le dictaban desde Estados Unidos, bien desde el Pentágono o bien desde la DEA. Y el caso de Enrique Peña Nieto, que recibió la bendición del Departamento de Estado y la Casa Blanca para protagonizar el retorno del PRI a la presidencia de la República y qué lección nos dejó esa presidencia de Enrique Peña Nieto, más corrupción, más violencia y Estados Unidos en aquel entonces, si se acordarán, casi ni se inmutaba por los excesos que se cometían bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, hasta que llegamos a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿Creen ustedes que Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos con la CIA? ¿Que el presidente López Obrador habría esperado a que Washington o la CIA le dieran su bendición? No. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido el primer presidente que llega con el respaldo de la mayoría y a pesar de que no tuviera el contacto, el respaldo de Washington o de la CIA. En muchos sentidos, Washington esperaba lo peor de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y que ha tenido en cambio, ha tenido a cambio un presidente que ha sido leal, que ha colaborado con ellos en todos los terrenos. Pero, a diferencia de todos sus antecesores, Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo que ninguno de sus antecesores ha hecho. Exigir que se respete la soberanía de México, su independencia, exigir que se le permita tener su propia estrategia en materia de seguridad, permitir que México se defienda ante todos y cada uno de los desafíos que ha enfrentado empezando por la pandemia, la violencia de los cárteles de la droga y, ¿por qué no decirlo? Las intentonas golpistas e intereses corporativos que todos los días se revelan a través de las primeras planas de periódicos como el Reforma, el Universal, Excelsior o televisiones como Televisa y Azteca y todas las cadenas radiales. En suma, yo creo que el recibir la bendición de Washington como solía decir Luis Echeverría, no siempre significaba un buen asunto para México. Yo, ¿qué quieren que les diga? Doy las gracias de que por primera vez México, el gobierno de México, no haya necesitado la bendición de la CIA para tener en la presidencia de México a un hombre como Andrés Manuel López Obrador, un hombre que, por fortuna, se ha mantenido al margen estas conspiraciones palaciegas que se han dado desde siempre, desde Palacio Nacional y la Casa Blanca. Así es que, por primera vez, tenemos un presidente auténticamente independiente que Estados Unidos no va a poder desechar como lo hizo en el pasado con aquellos dictadores que impuso en América Central, en Chile y otras partes del mundo. Así es que, qué bendición que la CIA no haya impuesto a Andrés Manuel López Obrador y qué bendición que por primera vez tengamos a un presidente que se sale de estos tratos indecorosos antipatriotas que hoy avergüenzan a muchos, deberían avergonzar a muchos priistas que siempre vieron en las figuras de Luis Echeverría, López Portillo, Gustavo Díaz Ordaz, a grandes prohombres, grandes prohombres que se saben que estaban en el bote de la CIA. Hasta aquí mi querido comentario, perdón, hasta aquí mi querido Toño mi comentario desde este Jardín de los Bonsai. Namasté, que tengan buen inicio de semana. Namasté para el queridísimo Jaime Hernández aquí en Sin Censura y mire, pues qué bueno que nos pueda hacer este tipo de planteamientos. Este es un tema que necesita siempre mucho análisis, mucha fuerza, la forma en la que la agencia de investigaciones, la agencia de espionaje de los Estados Unidos ha interferido aquí y allá en muchos sitios, en muchos países y México nunca fue la excepción. Estos documentos desclasificados exhiben esa participación y bueno, pues debería haber de alguna u otra forma algún cuestionamiento o planteamiento al respecto. Es muy desagradable conocer que el PRI José López Portillo tuvo esa situación tan cercana con la agencia de investigación, con la agencia de espionaje de los Estados Unidos y que no daba paso sin guarache, sin lo que le planteara el gobierno de este país. Pero bueno, así son las cosas. Yo le agradezco muchísimo al queridísimo Jaime Hernández, gran corresponsal de guerra, quién más que él, para hacer este planteamiento, este análisis y por supuesto el editor de la Jornada Sin Fronteras que nos haga este análisis aquí en Sin Censura y le pido a don David que nos graben y le pido a don David ¡Nos vemos!